Estamos de regreso en Evas Urbanas, en esta oportunidad contamos con la presencia de Ana Salgado, sexóloga y experta en terapia de parejas. Vamos a abordar en esta oportunidad una temática bastante interesante, es importante que de alguna manera nos eduquemos en cuanto a la diversidad sexual. Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cristiana. Te habías desaparecido un poco porque bueno, ahora madre, ¿cuántos meses, cuántos años más bien? Ay, año y medio tiene ya. Año y medio, ¿qué tal te ha resultado la maternidad? Ay, ha sido lindo y pues me he estado dedicando bastante a eso y ahora ya estoy aquí de vuelta. De vuelta con el plano de las terapias de pareja, usted puede ubicar también los consejos, las temáticas que comparte Ana Salgado en su blog www.tusexosentido.com. Sí. Y hablando del tema de esta noche que es la pansexualidad, me gustaría que nos definieras qué es la pansexualidad. La pansexualidad es básicamente cuando tenemos una persona que tiene atracción sexual o romántica por ser humanos sin distinción de si son hombres, mujeres o de qué orientación sexual son. Le da igual. O sea, ¿desde que nacen será así? O sea, ¿desde que se van desarrollando ya tienen una preferencia que no, que es neutra, digamos? No precisamente neutra, sino abierta, digámoslo así. Yo no estaría segura si eso es algo con lo que uno nace. Hay cosas con lo que uno nace, generalmente se nace con un sexo biológico, la mayoría de las personas, a menos que sea hermafrodita, se nace con un sexo biológico y se nace con una orientación sexual. Es decir, que ya desde la panza ya hay un momento donde el sexo, donde el cerebro se ve influenciado por hormonas que hacen que uno ya nazca transexual, homosexual, heterosexual, ¿sí? Entonces eso sí se nace. Pero hay otra cosa que tiene que ver con la orientación sexual. Y este tema de la construcción de nuestra sexualidad, de qué personas me van a atraer, es más como una construcción, ¿sí? O depende también del ambiente donde yo crezco. Si yo tengo un ambiente un poquito más restrictivo que me dice, si usted es niña, le tienen que gustar los hombres y si usted es varón, le tienen que gustar las mujeres, tal vez a mí no se me va a ocurrir. Este es un concepto bastante nuevo. Es decir, que ahora que las personas son más abiertas y tienen más posibilidad de construir su sexualidad como quieran, ha surgido todo este como una nueva manera de verlo. Antes, digamos, si hubo un individuo y te gustaban los seres humanos porque sí, no tenía una etiqueta para eso. Y ahora, ya con todo este tema de que ahora todo es global, se le ha puesto una etiqueta. Ahora, ¿qué es la identidad sexual? La identidad sexual es cómo yo me siento, sentirme hombre o sentirme mujer. Esto la mayoría de las personas generalmente tienen como una coherencia entre su sexo biológico y su identidad sexual. Es decir, que si yo tengo una vulva, la mayoría de las personas se sienten mujer y si yo tengo un pene, la mayoría de las personas se sienten hombres. Los transexuales son más o menos un 3% de la población. Entonces, a veces nos cuesta entender como alguien que siempre ha crecido como una mujer que tiene vulva, que le pusieron un vestidito, no sé qué, que siempre le han dicho mujer, ¿cómo hace para no sentirse mujer? Y es interesante, por ejemplo, porque la mayoría de los transexuales dice, yo desde que tengo conciencia de mí mismo, como a los 3 años, ya me sentía yo del suexo opuesto, ya no me quería poner vestidito si soy mujer, ya no, lo rechazo hasta cierto punto. He visto, viendo algunos documentales científicos que están expuestos y todos podemos estudiar alrededor, si nos interesa este tipo de tópicos, también para de alguna manera evitar la discriminación que existe por a causa de la ignorancia, de no tener la información que nos dote de precisamente, y valga la redundancia, de educación, de información, para que podamos tener de alguna manera tolerancia con las diferencias que existen en los humanos. Bueno, viendo, por ejemplo, estos documentales, hacían toda una, digamos, comentarios alrededor de si la sexualidad es cultural, por esto de que desde que se está pequeño le van construyendo, y hacían, por ejemplo, ejemplos de niños de 3 años que ya le decían a su mamá, no me quiero vestir de varoncito, por ejemplo, y que se sentía como una mujercita, es algo bastante que a nosotros nos parece algo ilógico, pero existe. Sí, que son los transexuales, 3% de la población, y eso sucede porque, como te decía, con eso ya se nace. O sea, hay cosas de la sexualidad que se van construyendo, es decir, que yo puedo nacer mujer, pero depende de donde yo nazca mujer, voy a comportarme de una cierta manera, no es lo mismo nacer mujer en la selva del Amazonas que en Suecia o en Nicaragua, no es lo mismo ser mujer, entonces esa parte sí se va construyendo culturalmente. Sin embargo, hay cosas con las que uno ya nace, y por ejemplo, la identidad sexual, es decir, como yo me voy a sentir, ¿qué es mi cerebro? Pues mi cerebro es más masculino, más femenino, con eso ya se nace. Ahora, están, bueno, con lo de la pansexualidad, estamos hablando de que estas personas que nacen con esta condición pueden sentirse atraídos sexualmente por hombres, por mujeres, digamos que se enamoran o se atraen por el ser. Exactamente, exactamente, pero yo no estaría segura si es una condición, yo pienso que no es una condición, sino que es más o menos, más que todo, algo a lo que la persona se abre, algo que no tiene que ver tanto con su hormona o con su cerebro, sino más bien con su mente, con la mente que está abierta a, bueno, dicen que si yo soy mujer, me tiene que gustar solo hombres, sí, pero fíjate que a mí, esta muchacha me gusta, y entonces me doy la libertad, tengo la libertad y el derecho y me doy el permiso de ver si me siento atraída más allá por esta persona de manera romántica o de manera sexual. Ahora, vos mencionabas, antes de entrar al tema, una analogía de alguna manera con algunos animales que tienen esta condición. Sí, bueno, observamos todo esto que observamos en los seres humanos, lo observamos en todos los animales, desde los gusanos hasta los elefantes, hay variaciones en cuanto a orientación sexual y en cuanto a identidad sexual. Se ha visto homosexualidad, por ejemplo, comportamientos homosexuales en todos los animales, la transexualidad, todo, 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 se ven todos los animales. Antes creíamos que esto era algo solo de los seres humanos, y mientras más observamos la naturaleza, más nos damos cuenta, desde los gusanos hasta los elefantes, todos tienen comportamiento, o sea, la diversidad sexual existe en todas las cretores del señor. Ah, claro, y también mencionabas, por ejemplo, con algunos primates, como el cual, cual, como el cual, los bonobos, que mencionabas también que pueden tener relaciones tanto homosexuales como bisexuales, etc. Sí, sí, los bonobos son una sociedad particularmente sexual, pero se encuentra esto en todos, la diversidad sexual la hemos encontrado en absolutamente todos los animales, todos, todos, desde, como te digo, algo tan sencillo como un gusano, los gusanos a veces se encuentran con otro gusano, un macho con otro macho, y tienen relaciones sexuales, y lo vemos, hasta los elefantes, los tigres, los leones, los perritos, hay gente que en su casa, los gatitos y los perritos también, y no tienen ningún problema, lo que pasa es que como no existen restricciones sociales y culturales, entonces el animal se siente tranquilo, no se cuestiona, pues no se cuestiona si sí o si no, en los seres humanos, mientras más vamos creciendo, más esto existe, por ejemplo, en los niños, los niños chiquitos tienden también a tener esta libertad de que experimentan o exploran su sexualidad con el primito, o con la primita, o con los amiguitos, y no se cuestionan tanto, este cuestionamiento es más una cuestión cultural que vamos aprendiendo a través del tiempo. Es interesante, y es también propicio poder compartir este tipo de temáticas, para que de alguna manera, porque también hemos tenido en el programa, hemos abordado los derechos humanos de los transexuales, por ejemplo, que es un tema muy delicado, porque la sociedad a veces ataca de una manera severa, se han visto asesinatos, se han visto muertes, atroces, por esa intolerancia que existe hacia las diferencias o preferencias de otras personas, como humanos, a veces no nos comportamos como humanos, a veces tenemos esa tendencia a que lo que está fuera de una estructura que ya está posicionada por años, nos limita de poder tener aceptación a lo que otras personas también tienen, porque como bien mencionaba Ana, la diversidad sexual es amplia, es un aspecto de diversidad de colores. Exactamente, pero lo que pasa es que siento que muchas veces se ve como una cuestión de preferencia, o como una cuestión de opción, es decir, que si yo nazco homosexual, no hay nada que pueda hacer al respecto. Si yo nazco mujer, por más que no me guste ser mujer, pues soy mujer hasta cierto punto, y si nací heterosexual, por más que una muchacha venga y digo yo, ala, mira, sería buen partido, pero si no me nace, no hay manera, no puedo. Las personas lo ven como una cuestión de preferencia, y cuando se ve como una cuestión de preferencia y de opción, yo puedo hacer que la otra persona, por medio del castigo, por medio del miedo, cambie esa opción, que era algo que se veía mucho en la psicología de los años 70, y que se ha probado de fasto y catastrófico para las personas de una orientación sexual diferente, porque se les ponía a hacer un montón de casi que torturas para ver si lograban cambiar, y se ha visto que es imposible cambiar, no se puede, porque así es que nacemos. Claro, si nos ponemos siendo empáticos, es como que a una persona que ha nacido totalmente heterosexual en su identidad, le obligan a tener una relación, por ejemplo, homosexual, cuando de su alma no sale. Exactamente, ni más ni menos. Es interesante todos estos tópicos, y vamos a tener toda la semana a Ana Salgado para conversarnos y que estemos un poco educándonos alrededor de los temas de la sexualidad. También tópicos relacionados a la terapia de pareja, que es uno de los aspectos que brinda Ana Salgado desde su consultorio para que podamos llevarnos mejores como parejas en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. Sí. Muchísimas gracias, Ana. Ay, estoy súper contenta de estar de vuelta. Muchas gracias, Cristiana, por recibirme. Claro que sí. Un beso para tu bebé, ¿cómo se llama? Luna. Luna, qué belleza de nombre. Luna, un beso para Lunita Bella, y esperamos pues que le des permiso a tu mami para que venga acá al programa. Muchísimas gracias. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que haya sido de su agrado. Muy buenas noches. No, 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 no.